hola qué tal hoy les voy a estar mostrando cómo recuperar plumas que se han secado que han empezado a pintar mal ya sea por distintos motivos que la tinta se haya coagulado que la pluma sea muy vieja o incluso a mí me ha pasado que empiezan a fallar cuando se me caen y se golpean por accidente la parte de la punta y pues es muy molesto porque de repente la tinta deja de fluir como debería y pues te daña tus suscritos o simplemente no puedes escribir nada y pues como sabrán a mí me encanta reciclar y para mí es muy difícil tirar una cosa que yo sé que todavía podría funcionar entonces les voy a compartir este método que descubrí hace un tiempo que de hecho también se aplica a el vídeo de cómo revivir plumones que ya también está en mi canal por si les interesa que necesitan revivir marcadores de dibujo de lo que sea la verdad es que es un método que me ha servido bastante y bueno es este en este vaso de plástico yo tengo una tapa de alcohol etílico y pues simplemente lo que hice fue que sumergí las puntas de mis empezaron a fallar en el alcohol a lo mejor no se alcanza a distinguir bien por el tipo de luz pero está teñido de la tinta morada porque lo hace es que empieza como a extraer a tirar de la tinta hacia la punta y si la punta se quedó bloqueada a lo mejor porque escribieron por encima de una superficie pues no opta pues el alcohol lo que hace es que le quita esa obstrucción y ahora lo que voy a hacer va a ser probarlas que espero que no me hagan quedar mal por favor pero si ya lo he probado con un par de plumas y la verdad es que si me han servido muy bien entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es secarlas quitarles perfectamente los restos del alcohol y pues tratar y aquí ya está ya pinta y esta me está fallando un poco bueno ya ya regresó a pintar disculpen mi letra es que me tiemblan mucho las manos y pero bueno ya ya les mostré que sí que sí vuelve a pintar la la pluma sí ya quedó muchísimo mejor otros métodos que pueden llegar a ver o a conocer son los de quemar la punta con un cerillo o con un encendedor pero la verdad no se los recomiendo tanto si funciona pero la mayor parte del tiempo si pones tu tu pluma a una distancia inadecuada de la flama se te va a derretir entonces ya simplemente arruinaste tu pluma y no la vas a poder volver a usar a menos que le cambies la parte de arriba yo he estado en esa situación y pues ya sería el segundo recurso que yo les aconsejaría pero la verdad es que el alcohol funciona muchísimo mejor entonces si tuvieran el problema de plumas rezagadas plumas que ya no pintan bien y que pues que no quieren tirar es lo que les aconsejo hacer también si su pluma ya es demasiado vieja y sobre todo si es de color es posible que no les funcione porque pues las que son de color tienen sustancias distintas a las que son de una simple tonalidad como negro o azul pero pues esta revivió bien hace unas semanas lo intenté con una de color rosa y la verdad es que esa pues no me dio buenos resultados pero ya era bastante vieja entonces lo comento solamente para que lo sepan y bueno si les ha gustado este tip nos vemos en el siguiente video hasta luego Chau!